El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este martes que España y Portugal han superado la dura prueba de la crisis y elogió los esfuerzos que han hecho para ello los ciudadanos de ambos países, así como las reformas realizadas por los ejecutivos respectivos. Rajoy realizó estas declaraciones en un encuentro empresarial organizado en la ciudad portuguesa de Vila Real con motivo de la XXIX Cumbre Bilateral que preside junto al primer ministro luso, Antonio Costa. Rajoy citó las principales reformas puestas en marcha para dejar atrás la crisis y ante el foro de empresarios, ensalzó el papel clave que ellos han jugado en la superación de los problemas gracias al notable incremento de las exportaciones. Al término del encuentro empresarial, los dos primeros ministros recibieron honores militares en la plaza del ayuntamiento de Vila Real y a continuación se trasladaron al Palacio Mateus para presidir la plenaria de la cumbre y firmar varios acuerdos antes de ofrecer una conferencia de prensa conjunta. España también ha sufrido los efectos de una crisis sin precedente en nuestra historia. Hoy, gracias a la ambiciosa agenda reformista que pusimos en marcha desde 2012 con la adopción de medidas no siempre fáciles, la situación ha dado un giro de 180 grados. España crece a la cabeza de las economías del euro y crea empleo a ritmos antes desconocidos. Gracias. 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 Gracias.